campeones muy buenas a todos bienvenidos para este nuevo vídeo vamos a hablar acerca de una página rusa en el cual podemos ganar rublos gratis que ha pasado porque se las he publicado hace ya muchísimo tiempo desde que inició este canal digo yo así que para que estén actualizados váyanse por favor a la sección de vídeos no importa en qué momento estás viendo este vídeo si ha pasado 1 2 3 un año más va diríjese a la sección de vídeos y ahí va a estar actualizado de todo lo que se publica en este canal y si al final desea suscribirse darle like lo puede hacer con total confianza además de que se unan al grupo de telegram ya que estoy avisando porque todos los lunes hacemos sorteos y lo aviso primero por acá por el canal de telegram para que todos puedan ganar de forma gratuita dogecoins que es lo que regalo en cada vídeo los lunes en la noche listo entonces vamos a irnos aquí a nuestra cuenta empire quiero mostrarles mi cuenta empire pero vamos a hacer lo que sería qué pasa con este sitio un lit o gorot es una página rusa para ganar rublos completamente gratis el funcionamiento es muy fácil usted puede comprar comprar lo que serían esas estas plantas que son muy económicas usted las compra ellos le dan un rendimiento y ese rendimiento usted lo cambia para poderlo retirar listo entonces como ven yo tengo el 587 unidades de las plantas de 500 mil entonces lo que yo quiero enfocarme es que más en las plantas que usted puede comprar es en lo que usted puede retirar aquí donde dice referido esto está la traducción mal aquí quiere decir lo que podemos retirar listo este es el saldo que podemos retirar este es el saldo que tenemos para compras y este es el saldo para salida entonces cuál ha sido lo que ha pasado en hoy o que he hecho acá yo lo que hago normalmente es que siempre uso las bonificaciones van a ver por qué vamos a ver las bonificaciones son cada 24 horas recuerden que si vamos aquí yo esta página la tengo en traducida desde google chrome porque normalmente aparece así en ruso entonces vamos aquí a traducir al español y aquí en este botón que casi no se ve vamos a darle clic ahí y yo estoy en un multiplicador este multiplicador es una ecuación que ellos tienes donde calculan o sea el cp es el cash point sea lo que tengo para retirar o sea qué saldo tengo para retirar como ven las personas están todos los días retirando cash point cash point la verdad es que el nivel de ellos va muy bien digamos este 1,46 es porque tiene es porque tiene un buen un buen multiplicador yo actualmente voy en el 71 como aumento cada vez que usted va acá va a ir donde dice aumento y él le dice que le va a cobrar 30 puntos de efectivo recuerden cada punto de efectivo equivale a un rublo lo que sería que necesitaría 30 rublos para subir al siguiente nivel de 72 yo cada vez que puedo hacerlo casi no retiro sino que voy ganando por eso es que voy en el nivel 71 al parecer sólo hay hasta el nivel 100 entonces qué quiere decir esto con este nivel yo lo que voy a hacer es cuando le doy cada 24 horas obtener un bono entonces él me dice que me acaba de dar 17 en cash point entonces como ven aquí ya agregó mi saldo y en plata tendré lo que sería 3.500 que esto sería para compras recuerden que lo que verdaderamente importa es lo que podemos retirar ya se darán cuenta porque como vieron mi cantidad de plantas es exorbitante pero lo que puedo retirar es lo que verdaderamente importa listo entonces como ven mi usuario y y acabo de hacer 1,7 rublos la segunda forma de ganar en este sitio web recuerden que antes les he enseñado como una estrategia acá aquí en el canal de youtube se van aquí a donde dice listas de reproducción porque les he enseñado un link o gorot les he enseñado varios tips y estrategias que he usado este este vídeo es tipo resumen listo entonces vamos aquí a donde dice financiamiento y aquí en financiamiento lo que hace uno es aquí no ve un botón pero aquí dice algo que sé que es el banco el banco es donde usted puede vender las monedas que tiene acá las que tienen estas monedas las vende usted y por esas monedas ellos le dan un cash point el cash point son los rublos que puede retirar la verdad para aumentar esto a mí me parece muy costoso porque digamos para aumentar 100 puntos usted tendría que pagar lo que serían en mi límite ahora son 2000 de plata si yo quiero aumentar al siguiente nivel tendría que tener 100 rublos pero si yo meto estos 100 rublos en bonificaciones como se los explico en el vídeo anterior me parece más rentable hacerlo por bonificaciones que por el banco pero ya cada quien toma su decisión ese fue mi análisis personal entonces volvamos acá vamos aquí donde dice financiamiento vamos acá el botón que no se ve y vamos a decirle que la cantidad que yo puedo vender al día son 2000 y 2000 tengan en cuenta este número y lo que tengo y vamos a venderlo en este momento por esas 2000 monedas a mí el banco me acaba de otorgar recuerde que esto es también cada 24 horas me acaba de dar 0,2 25 rublos entonces por eso yo recomiendo mejor usar la bonificación porque me dio más como ustedes se pudieron dar en cuenta entonces vamos a hacer un retiro como se hace un retiro muy sencillo vamos a ir a darle clic sobre el saldo elegimos la cuenta que sería payer recuerde también que este es un sitio web donde se gana gratis no solamente de inversión todo se lo explico en los vídeos anteriores como gana gratis aquí donde dice surfing entonces en surfing se va y cada vez que usted visita un sitio web ellos le van a dar créditos y créditos lo que me gusta es que tiene muchísimo surf y si usted tiene un tiempo para dedicarle este sitio web puede sacarle buenos rublos listo entonces vamos acá y aquí me dice que según mi monedero que es el que este tengo para salida tengo para retirar 3 mil 100 317 mil rublos pero en realidad tengo 15 99 que es lo que tengo acá entonces voy a colocar este valor acá serían 15 98 lo colocó sin puntos porque aquí ya me dice que voy a tener 15 98 que es lo que tengo disponible entonces vamos aquí a donde dice orden de pago y en este momento me dice que ha sido pagado ahorita vamos a recargar aquí lo que sería el history empire si no tienen cuenta en empire la pueden hacer el enlace está también abajo en la descripción del vídeo y me acá acaban de llegar 15 con 82 rublos como vieron el pago es en automático lo que quiere decir que el sitio web sigue pagando lleva muchos años pagando en línea porque el tipo de sistema al parecer a largo plazo es sostenible son ingresos pasivos que uno puede tener un 1 10 50 100 200 rublos diarios ya la meta se la fija usted listo entonces como ven el sitio web sigue pagando y recuerden ya he hecho varios retiros 11 39 7 1 21 desde muchísimo tiempo desde muchísimo tiempo he venido retirando aquí sólo me muerta los últimos 20 pagos es un sitio web que tiene una estrategia para prolongarse en el futuro listo entonces recuerden como lo recogen entonces ustedes compran plantas recogen las ganancias las intercambian por cash point para retirar y así ganan listo entonces recuerden en la tienda de van después de que ustedes compran alguna planta el objetivo no es tanto comprar plantas sino hacer el cash point entonces vamos aquí en venta dice venta de cosecha no tiene nada en esto ok tengo primero que recoger entonces recojo todo lo que tengo y aquí en venta vendo todo lo que tengo en realidad tengo muchísimo para vender pero como les dije lo que importa es lo que hago en bonificaciones y lo que hago en el banco entonces aquí para la salida tendrán tendría toda esta cantidad de rublos entonces aquí en tienda yo puedo con esta cantidad que son 4 millones 473 mil 653 no son 44 millones 44 millones y si los dividimos entre 500 mil 44 puntos podría comprar en este momento 88 plantas pero recuerden la estrategia de este sitio web más de comprar plantas no hay suficiente plato para comprar ok compremos 80 no bueno compremos día 10 la estrategia para este sitio web hoy día 10 y medio compremos otros 10 la estrategia para este sitio web como se los he dicho no es comprar plantas yo lo hago como para el video y ustedes sepan cómo hacerlo pero el objetivo es red hacer los surf y tener cash point el cash point usted lo usa para aumentar la bonificación o sea aumenta la bonificación que es lo que yo hago estoy en nivel 71 y cada 24 horas reclamo el cash point y así mismo puedo ir retirando más que comprar plantas fíjese más en el aumentar el cash point comprar bonificación y subir de nivel hasta el máximo nivel que pueda y así mismo podrá ganar cada 24 horas así que campeones recuerden recuerden dejar su wallet de dogecoin abajo en los comentarios por los cuales van a participar en un sorteo semanal totalmente gratis a mis suscriptores solamente tienen que suscribirse darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para participar en los sorteos de todos los lunes nos vemos en el siguiente video pásese por favor aquí a la lista de reproducción que le recomendé para que pueda entender más acerca de este sitio web una feliz semana a la lista de reproducción que le recomendé para que pueda entender más acerca de este sitio web